Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este Scania R410, amarillo, muy lindo camión, enganchado a este V-Trem Salto. El V-Trem es de K-Cooper Alta, es un mod privado. En la descripción del video van a tener el link del camión y el link de la tienda de Facebook de K-Cooper Alta para que puedan comprar el Semi. Muy lindo, muy lindo el Semi, muy lindo el equipo. Nos encontramos en Zárate, en una cerealera. Estamos cargados con bolsas. Y vamos con destino a Gualeguaychú. Entramos a la cabina. Prendemos luces. Sacamos freno de mano. Vamos a poner música. Chicos, recuerden, si les gusta el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like. También me pueden seguir por Instagram. Pueden dejar sus comentarios debajo del video. Qué lindo equipo. Sin palabras. Sin palabras. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, salimos en la autopista Yo creo que vamos a ir a un 80 Vamos a ir despacio Vamos a ir a un 80 Vamos a ir a un 80 Hay que tener cuidado con las dimensiones del vitren Vamos a ir a un 80 No viene nadie Impludencia total Pero no importa Esta edad Evitamos un accidente No tiene cuidado con las Cortes ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sobrepasar A adelantar a estos Un colega de la empresa Sevillanita Un colega de la empresa ¿Soy grande? Aumentamos la velocidad de los limpias para brezar 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 Parece que no va a llover más Esta es la entrada de la ciudad de Huele, Guaychú Pero nosotros vamos a un campo y que vamos a buscar la entrada de ese campo Esta es sobre la autopista Y ya está Y ya está Seguimos viaje Así que voy a ir a la zona de la ciudad de Huele vamos a tirarlo al lado angina para no estorbar el tráfico ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!